Hola, hola mi amigo, si quieres saber como colocar color a los archivos multimedia en virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok youtubers ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 antes que todo pues quiero mandar un saludo a todos los seguidores de este canal a todos los que nos visitan también por primera vez invitarlos a que visiten el canal que vean los vídeos que hay mucho material para que ustedes puedan consumir quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos ve desde españa desde eeuu desde méxico desde colombia panamá venezuela chile ecuador perú argentina bolivia desde áfrica desde china desde cuba honduras guatemala panamá bueno desde todas las partes del mundo que nos están viendo que son de habla hispana de verdad unos saludos muy grandes y darles un abrazo inmenso por estar apoyando todo este proceso el tema de hoy va a ser algo muy sencillito vamos a ver cómo podemos asignar color a nuestros archivos multimedia ya sea carado que ya sea mp3 ya sea fla ya sea en vídeo mp4 bueno cualquier archivo multimedia listo lo que tenemos que hacer es lo siguiente si nos vemos acá podremos ver que le damos clic derecho y vamos al editor de tag listo en el editor de tag nos vamos a esta sección donde dice color y aquí vamos en esta pestaña y seleccionamos el color que deseemos ok y luego le damos en ok ese es todo el proceso para asignar color para qué sirve esto en mi caso personal yo lo uso para lo siguiente ejemplo tengo marcado aquí algunas canciones con color amarillo hay otras con otro color verde o azul son digamos que unas playlists que yo voy montando digamos esporádicamente y sé que de pronto estas canciones citas suenan muy bien juntas en vez de crear una playlist entonces las marco con este color y sé que puedo mezclar todas las de color amarillo y todas me van a sonar muy bien listo esto se puede mostrar así marcado en todo el nombre o podemos asignar un espacio dando clic derecho acá le decimos color aquí damos clic y nos va a salir una barra ya se nos va a quitar el color de los archivos pero aparecer una barra con el color que le hemos asignado a este archivo aquí podemos organizar por color y ya si bien tengo una azul magenta un verde ya podemos cargar más fácil los archivos del mismo color listo esa es la forma en que digamos yo lo uso ahora pues no sé si usted ya sepa este truco y si no en qué lo usaría por favor déjenlo en los comentarios para enriquecer cada día más a esta comunidad y de pronto darle otra utilidad a esta herramienta que nos da virtual dj que es de colocarle color a nuestros archivos ok entonces ese era el tema para hoy bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye